Hoy vamos a ir a conocer el distrito de Chosica. Chosica es un distrito muy agradable. Está rodeada por cerros de color marrón. En su extensa área vamos a encontrar mucha vegetación. Es un distrito muy frondoso. Aquí también podemos encontrar recreos y clubes campestres, ya que tenemos presencia del sol durante todo el año. Como toda ciudad, lo primero que debemos conocer es su plaza. Esta es una plaza apacible, calmada, en la que hay presencia de muchos pobladores locales. Muy cerca se puede encontrar coloridos murales que plasman la religiosidad y zonas existentes de Chosica. Por otro lado, algo muy llamativo que vamos a encontrar. Este árbol es un árbol de guarango y sobre él algunas lechuzas artesanales. Se dice que precisamente estas evocan la presencia de estos árboles en la antigüedad. Además, que la palabra Chosica procede de la aimara Chose, que quiere decir prueba donde habitan las lechuzas. Muy cerca del centro de la ciudad, fuimos a conocer el puente colgante. Hay cierta sensación que se logra obtener de esta experiencia. Estamos en el puente colgante de Chosica. Este es el río Rimac. El Rimac. El Rimac. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los cuales son utilizados para transportar carga. De hecho un dato muy curioso es que estas vías fueron colocadas durante el gobierno de Ramón Castilla. Y son consideradas las primeras vías ferroviarias de todo Sudamérica. La aventura nos llevó hacia nuestro siguiente destino. No sin antes ir por el aguas. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A cuánto tiempo de cosita? Creo. O sea, ¿no estás segura? No. Más las vías. No. 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 No.